El vehículo presenta un choque también que debe investigarse de este lado, que no tiene mucho sentido. El control, el control, la noticia de secución. Díganos por favor, la parte del Ministerio Público, cómo hasta ahora van las investigaciones de este siniestro que ocurrió en la mañana de este, la madrugada de este domingo prácticamente. Como dije a declaraciones anteriores que he dado, es un hecho que conterna a la sociedad completa. Nosotros somos parte de la sociedad también y evidentemente nos sentimos conternados con lo mismo. Estamos procediendo a profundizar las investigaciones. Hay versiones que han rodado en redes y periódicos donde ya se dice que fue un accidente, que él con su pistola. Pero esas son versiones que dio el agresor en principio. No tenemos por qué creerla. Nosotros estamos en plena investigación y no es esa nuestra versión oficial. En este momento incluso nos encontramos en el mismo terreno del vehículo, con el vehículo observando y nos percatamos al llegar aquí que ya la policía científica incluso había hecho un levantamiento y de que el vehículo no presenta un simple disparo en un cristal, sino que también tiene un disparo en la goma trasera derecha, mirando de atrás hacia adelante. Lo cual quiere decir que esta persona aparentemente dio persecución violenta a este vehículo y le disparó antes de tener la oportunidad luego de matarla. A nuestro juicio, preliminalmente, las pruebas ya dirán si sí o si no. No se trata de un simple accidente. Él llevó a cabo una actuación violenta y aparentemente la asesinó. La mató, es lo que quiero decir. Y es evidente que eso va a producir consecuencias legales contundentes. Nosotros no le vamos a vender a la sociedad dominicana ningún tipo de versión que pase paño de agua tibia. Si al final resulta que fue un simple accidente, así quedará. Pero no es lo que hasta ahora nosotros visualizamos. Vinimos al terreno, estamos inspeccionando el vehículo y vemos que el vehículo incluso presenta un destrozo en la parte de adelante que parece fue a lo que él alude, ha sido un accidente contra él. Pero en la parte de atrás también presenta un choque, en la parte izquierda, que hasta ahora no lo hemos podido explicar. Estamos en el terreno investigándolo. Y hay otros detalles que me quiero guardar, una cuestión de delicadeza de la investigación que nosotros pudimos observar nosotros mismos en el vehículo, que nos indican a nosotros que ese disparo no es el producto de un accidente, como él ha dicho. Además usted no puede decirle a la sociedad dominicana que usted tocó dos veces un cristal y que se le safó un disparo porque el arma estaba manipulada y no lo sabía cuando de antemano el vehículo presenta otro disparo en un neumático. Es evidente que usted estaba claro que el arma está manipulada y usted cometió su acto violento. Entonces nosotros, como fiscalía, vamos a dar las últimas consecuencias con él. Eso usted lo puede escribir. Hasta ahora los datos del INASIF y de la patología forense, ¿cuáles son la cantidad de proyectiles que tiene hasta ahora el cuerpo? Mire, nosotros manejamos algunas informaciones relacionadas con eso, pero no es correcto que yo en este momento le dé informaciones de carácter conclusivo, porque es una investigación que apenas inicia y hay detalles que nosotros tenemos que verlo con cuidado. Eso que tiene que ver con la necrosis, con la autopsia, eso que tiene que ver con el estudio de escena de crimen, lo que tiene que ver con la recolección de posibles videos que evidencien cómo ocurrieron los hechos, todo eso lo estamos realizando en este momento. Nosotros tenemos cuatro fiscales en el terreno y estamos nosotros de manera también presencial resolviendo este asunto. ¿Puede precisarnos aproximadamente la hora, cuántos testigos oculares, el desperticio? Mira, no fue cerrada la noche, fue temprano. Fue más o menos ocho y pico, nueve de la noche, que se produjeron los hechos y había mucha gente en el lugar. O sea, había mucha gente en el entorno, porque ocurrió incluso en una zona muy transitada. Por eso nosotros vamos ahora a buscar a todo aquel que posiblemente pudo ver lo que pasó y vamos a formular la teoría correcta del caso. No es que el agresor nos va a decir a nosotros lo que ocurrió, eso no es verdad. Nosotros lo vamos a decir a la sociedad, pero mediante una investigación acabada y correcta. ¿Está bajo la jurisdicción del Ministerio Público o todavía no tiene la policía al imputado? Es evidente que está bajo la jurisdicción nuestra ya, porque la policía lo tiene arrestado, pero el Ministerio Público está a cargo, 100% desde el principio, o sea que no hay ningún dislate en eso. ¿Cuál es su llamado que hace la población? Porque todavía la gente está impactada por este hecho. Mira, es el llamado de siempre. Nosotros hemos dicho reiteradas veces, somos de esa conducta en lo personal, lo aconsejamos a todos los que nos conocen. Un accidente de tránsito, un toque entre vehículos, no puede ocasionar un acto violento. No debemos nosotros de manera ligera utilizar armas de fuego. No podemos estar disparando de manera aviesa contra cualquiera. No podemos increparnos hasta por un toquecito de vehículo. Esas son cosas materiales. A los dominicanos ya uno no haya cómo explicarles que rozar un vehículo o que tocarlo no es un acto de violencia que ponga en peligro tu integridad física ni nada por el estilo. Muchas veces se dan los toques de vehículos sin que se pongan en peligro a nadie, pero luego las actuaciones de los involucrados se ponen en peligro, ellos sí, ellos mismos. Evidente que nosotros llamamos a la población a tener calma, a comprenderse. Nosotros somos una sociedad pacífica, cristiana, que no puede promover agresiones. Y nos hemos cansado de predicarlo. Yo he caminado de esta jurisdicción de lado a lado con todos los comunitarios, con todas las asociaciones de base, con todas las asociaciones religiosas. Aquí en Bocachique hemos hecho más de cinco o seis encuentros, todos procurando un mejor comportamiento, una mejor conducta de la ciudadanía. No vamos a descansar, hay que seguir trabajando y lo haremos. Muchas gracias, Manuel.